Las criptomonedas ofrecen muchas ventajas significativas frente al dinero fiduciario, es decir, los dólares, pesos o la moneda de tu país. Pero, hasta ahora, participar en la economía de cripto ha sido casi un lujo, pues se necesita tiempo y dinero para entender cómo funcionan las criptomonedas, sus riesgos y transaccionar en alguna plataforma de cambio. Sin embargo, cada vez más founders están creando productos digitales para potenciar el uso cotidiano de las criptomonedas, y hoy conversamos con uno de ellos. Marcelo Cavazzoli es CEO y cofundador de Lemon Cash, una tarjeta y aplicación móvil al estilo de un neobanco digital que te permite ahorrar tu dinero en criptomonedas y utilizarlo en cualquier comercio que acepte la tarjeta Visa. Marcelo nos contó cuál fue su estrategia de go-to-market y de producto para generar adopción masiva de criptomonedas y que más gente las use en su día a día. También nos contó cómo hacen Customer Discovery y los pilotos en Lemon Cash para descubrir los potenciales usos de cripto. A la fecha, Lemon Cash ha levantado más de 17 millones de dólares de fondos de Venture Capital como Kingsway Capital, Coinbase Ventures y Draper Signos. Gracias a Daniel Salvucci de Draper Signos y a Borja Martel y Franco Bianchi de Lemon por las buenísimas sugerencias de preguntas. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Hola Enzo, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? Muy bien, qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. Empezamos por la pregunta que me encanta hacer, ¿cómo ya está el fascinante mundo de las startups? Wow. Bueno, tuve la suerte de llegar de muy chico. A los 12 años aprendí a programar en una calculadora, en una Texas Instruments, una de esas calculadoras gráficas. Tenía un programa que era Program y yo pensé que era como una especie de aplicativo y me gustaba como crear jueguitos dentro de la calculadora. Después descubrí que eso era programar, eso era una especie de Visual Basic y ya a los 16 empecé como a, ok, vamos a hacer más cosas. Y en ese momento está creciendo muchísimo el desarrollo web y aprendí Dreamweaver, ya no se usa más, pero bueno, era para hacer HTML y creé mi primer página web a la cual le puse Ads, en su momento se llamaba AdSense, que era de Google, y de repente me llevó el primer cheque de Mountain View, California, y dije, wow, o sea, uno puede, digamos, monetizar, o sea, alguien está, ahí le estoy agregando valor con mi contenido y estoy siendo remunerado, y me pareció increíble y dije, bueno, este es mi camino, por acá quiero seguir. Genial, creo que esa calculadora ha sido el origen de programador de mucha gente, al menos en Latinoamérica, porque he escuchado varias veces la historia, Freddy Vega creo que tiene una historia similar, el fundador de Platzi. Ah, qué cool, sí. Ahora, cuéntanos brevemente qué es Lemon Cash, ahora están en Argentina, están abriendo otros países en Latinoamérica, así que quizás no todos estén familiarizados, y si puedes darnos algunos números de su magnitud actual, sería genial. Dale, perfecto. Bueno, el Lemon nace principalmente con el objetivo de poder migrar a las personas hasta esta nueva tecnología, esta nueva revolución tecnológica, por la, digamos, la frustración de haber estado en cripto hace mucho tiempo, y de no poder sumar gente, básicamente, y de ver todo lo que estaba sucediendo. Yo estaba del otro lado, me sumé a cripto en 2013, a Bitcoin, en su momento solo existía Bitcoin, y desde entonces siempre quise sumar a mis amigos, a familiares, a conocidos, a todo el mundo, o sea, quería que todos puedan formar parte de... Y no podía, y no podía. Entonces, Lemon nace como esa contribución para poder sumar a más personas. Entonces, puntualmente, ¿qué es Lemon? Es una plataforma que te permite sumarte a esta revolución del dinero y de internet de una manera que, después de iterar varias veces, encontramos como esa receta para que newcomers o personas que todavía no tienen cripto se puedan sumar y lo puedan hacer de una manera a la cual nosotros llamamos sexy, digamos, de una manera cool en la que querés ser parte. Entonces, es tu primer plataforma para poder empezar a usar cripto y que te conecta con el mundo real, que la podés usar, o sea, tenés una billetera, yendo más en detalles al producto, hoy tenés una billetera, tanto en moneda local, digamos, en pesos, como en cripto, que podés usar en el día a día. Tenemos una tarjeta Visa. Entonces, para una persona que no conoce de cripto, pero sí por ahí tiene una wallet o tiene un banco digital, le da un conocimiento, le da como un terreno conocido para sumarse a este nuevo mundo. Entonces, es como una puerta de entrada a cripto, la cual la hacemos que sea un terreno conocido y que la hacemos que sea una experiencia súper cool y que, bueno, todas las personas se puedan sumar. Genial. De algún modo es, como dicen en el mundo cripto, un on-ramp al mundo de un cripto. Es un on-ramp, pero es el on-ramp. Es el on-ramp para los newcomers. Exacto. Ahora, es impresionante el crecimiento que han tenido ustedes, pero también creo que es impresionante todo lo que está pasando en el ecosistema cripto en Argentina. En términos de, digamos, números de startups saliendo, protocolos, mucha gente con mucho talento trabajando en esta industria. Y, bueno, obviamente lo último que fue el hit, la visita de Vitalik, el fundador de Ethereum. O sea, parece que el market timing de Lemon es perfecto. Cuéntanos un poco, más allá del negocio en particular, qué está pasando en el cripto en Argentina y qué vientos a favor crees que se han generado en términos de demanda, talento, capital, para una compañía como Lemon. Perfecto. Y, bueno, la gente lo saluda y demás, pero en Argentina era como un rockstar. La gente se volvía loca a fotos con Vitalik, lo seguían, querían ver a dónde iba. Y él dijo, nunca me sentí tan rockstar como en Argentina. De hecho, se hizo un evento en un teatro y a los, creo que, cinco minutos se ocuparon todas las entradas. Entonces, hay como una cultura, una adopción muy grande de cripto y que tiene mucho que ver con lo que mencionas del timing. Para nosotros tuvimos mucha suerte también en el timing, en donde una gran cantidad de personas, una masa de la sociedad se está sumando de repente a cripto, a diferencia de antes, y que, bueno, obviamente nos favorece muchísimo porque podemos tener la ventaja de construir un producto en un mercado que lo necesita hoy, como es Argentina, para los siguientes cinco años que se va a usar en toda la región. Entonces, es como que estamos adelantados en el tiempo. Es como volver al futuro, digamos. Estamos viviendo cosas que en otros países se van a ver en unos años. En Argentina tenemos la suerte y la desgracia, digamos, por nuestra situación económica, de poder tener esa adopción tan grande, relativa, comparada con el resto de la región, que nos permite crear un producto hoy, para un mercado que lo necesita, enfocado al mañana de toda América Latina. Genial. Claro, te da, digamos, esa ventaja de tiempo para llegar con un producto mucho más preparado, una compañía mucho más, digamos, organizada, capitalizada, para ir a competir a los, digamos, a mercados que, como dices, vienen más tarde en términos de adopción de cripto. Sí, y de hecho, por ejemplo, Wences con Zappo, que Wences para nosotros es una admiración total, él intentó hacer algo muy, muy similar en 2014, 2015, y obviamente que el timing juega un factor muy importante. Entonces, no es lo mismo ahora o cuando arrancamos el Lemon que hace cinco años atrás, seis años atrás. Así que es súper importante y a nosotros nos favoreció muchísimo tener ese time to market perfecto, que es cuando cripto empieza a explotar en mainstream y se empieza a sumar un montón de gente. Sí, sí he escuchado esa historia del banco cripto que intentó Wences Lado Casares, que es un inversionista y emprendedor muy conocido en Argentina. Ahora, algo interesante que nos decías de la adopción mainstream de cripto es que creo que hasta ahora, o quizás hasta hace uno o dos años, participar en la economía de cripto era casi un lujo y, digamos, necesitaba tiempo y dinero para entender las criptomonedas, transaccionar alguna plataforma de cambio o exchange, como se llaman, digamos, ir aprendiendo de Bitcoin, Ethereum y poco a poco poder irte metiendo a temas más complejos como DeFi, por ejemplo. Y lo que te he escuchado decir es que Lemon no es un producto de exchange para traders, sino que buscan acercar el mundo cripto a la persona de pie. ¿Cuáles son esas principales barreras que han identificado que limitan a la gente de pie entrar a cripto? Ok, bueno, y ahí me pone muy contento de que quiero creer que, de cierta manera, otras empresas se están inspirando en algunas de las cosas que hacemos y que significa que vamos por buen camino y que le sirve a toda la industria, que es cambiar la manera en la que comunicamos cripto. O sea, hasta hace unos años, cripto era para traders, era para inversiones. De hecho, en Argentina, las primeras empresas, las primeras plataformas de cripto eran básicamente exchanges. Entonces, los usuarios y la audiencia de esos productos eran gente que venía del mundo de trading, de forex, de acciones, de derivados. Entonces, era un perfil más técnico a nivel financiero que necesitaba un producto con ciertas cualidades. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, eso se fue migrando. De hecho, esa audiencia se fue yendo a un mercado más internacional y lo que eran los exchanges locales empezaron a cambiar el modelo a algo más similar a lo que es Lemon. Lemon hoy se enfoca 100% en retail, 100% en esto que decís, la persona a pie, las personas que se comienzan a sumar a este nuevo ecosistema. Y la forma en la que hacemos diferente nosotros es la comunicación. No se trata de una app financiera para obtener un, por ejemplo, hacer un trade con un order book, con un limit by, limit sell. Ni tampoco se trata de una aplicación súper avanzada cripto con frases de recuperación, gas fees, transacciones y todo lo que se necesita aprender, sino un punto de entrada a todo este ecosistema de una manera que nosotros llamamos esto, esto de hacerlo sexy. Entonces, de haber iterado varias veces, encontramos esta receta de en vez de hablarte con una corbata y decirte, bueno, bienvenido a las finanzas descentralizadas y demás. Te lo contamos como una narrativa cool, como algo que querés ser parte y por eso tenemos todo un estilo, todo un branding como psicodélico, bien estiloso, algo que decís, wow, este, por ejemplo, esta arte que me está mostrando está buena o este video está buenísimo. Trabajamos mucho con influencers, personas que vos admirás, que vos seguís. Trabajamos ahora con eSports, estamos con 9Z, que es un equipo argentino. Entonces, cambiamos la manera en la que nos comunicamos con la audiencia en vez de ir por la vía tradicional, vamos por una vía en donde lo representa más y donde creemos nosotros que tiene una mayor adopción con la gente que va a usar este producto, que son principalmente jóvenes, son esta nueva generación que va a terminar adoptando esta tecnología para el resto de su vida. Van a ser los nativos cripto, probablemente. Ahora, ustedes deciden empezar con una tarjeta y una aplicación móvil al estilo de un neobanco digital. En cambio, en México, por ejemplo, Bitso empezó con un exchange y hasta ahora no han lanzado una tarjeta, si no me equivoco. Cuéntanos el racional de esa estrategia de go to market. ¿Por qué empezar con una tarjeta teniendo en mente estas barreras de adopción de cripto que nos mencionabas? Buenísimo. Y ahí la tarjeta es el factor clave para esta narrativa y para cómo hacemos para sumar gente. Tiene dos principios fundamentales. El primero tiene que ver con... Nosotros por mucho tiempo intentamos dar soluciones cripto to cripto y nos dimos cuenta que nos iba a llevar a un esfuerzo mucho más grande. Con la tarjeta, automáticamente... La tarjeta, aclaro, podés usar tus criptomonedas de manera automática, vinculás tu cuenta y podés usar Ethereum, Bitcoin, stablecoins, directamente cada vez que la usás. Entonces, con la tarjeta, de repente convertimos a cualquier comercio que acepta una tarjeta en un comercio que acepta cripto. Entonces, indirectamente, más de 60 millones de comercios en el mundo ahora aceptan cripto, digamos, porque podés usar tus criptomonedas en esos comercios. Por ejemplo, en Lemo, todo el equipo vive 100% en cripto y gran parte de nuestra audiencia también, donde tenemos stablecoins o tenemos Bitcoin y solamente cuando usamos la tarjeta se convierte en proporcional y nunca tocamos fiat, digamos. Nunca tocamos moneda local. Entonces, por un lado, tiene esto de... como esta conversión de cualquier comercio en el mundo en un comercio que acepta cripto. Y por el otro lado, que tiene que ver con esto de aumentar la adopción, es como una barrera muy importante, porque si vos hablás con las personas que aún no tienen cripto y sobre todo, siendo para atrás, era peor aún, te decían, bueno, Bitcoin o cripto es algo que vive en la nube, es algo muy difícil de entender, es algo peligroso, es algo que no se puede usar. Entonces, había como... como mucha desconfianza en que era algo desconocido. Con la tarjeta, la podés... Primero, es física, así que la podés tener en tu mano, es algo tangible que podés tocar y que podés sentir que tiene los logos de Bitcoin y de Ethereum al lado del de la tarjeta. Entonces, ya dices, ah, ok, pará. Bueno, esto lo puedo usar. Ya no es algo que vive en esta otra realidad de Internet. Y después, por otro lado, nosotros damos cashback cada vez que lo usás. Entonces, por ahí vos empezás a usar la tarjeta para... Bueno, a ver, la voy a probar, la paso para comprar una Coca-Cola o una hamburguesa, y de repente tenés unos satoshis, tenés un pedacito de Bitcoin en tu cuenta, decís, opa, esperá, ya tengo Bitcoins. Y eso genera algo que nosotros llamamos, digamos, social currency, digamos, que es como un empoderamiento social en donde de repente vos pasás a ser parte de toda esta revolución cripto y te eleva en un ambiente social en donde, hey, pará, yo tengo cripto. Entonces, después vas a tus amigos cuando estás tomando unas cervezas o salís a cenar y dices, che, ¿sabés que yo tengo Bitcoin? ¿Sabés que yo cada vez que uso la tarjeta recibo Bitcoins? Y eso empieza a generar un loop viral porque termina empoderando a nuestra comunidad, a nuestros usuarios con algo extra, con algo que los posiciona, que los eleva y que los hace parte de algo más, más que solo lemon e individuales, sino como parte de esta revolución cripto. Entonces, la tarjeta fue el producto perfecto para aumentar esta adopción y darle, darle con toda a la evangelización cripto en Argentina y próximamente en el resto de la TAM. Qué interesante ese insight del hecho de que sea un producto físico, algo que puedas palpar y para poder, digamos, como dices, quitar esas dudas o desconfianza acerca de que cripto es dinero que vive en la nube y pues nadie sabe qué es. Ahora, como comentas, de algún modo la tarjeta Lemon es la punta de lanza o el caballo de Troya, como te he escuchado decir, de su estrategia para iniciar o explotar la adopción de cripto y que más comercios acepten pagos con estas criptomonedas. Pero también ya empezaron a lanzar nuevos productos como Lemon Earn y, corríjeme si me equivoco, que es básicamente una cuenta de ahorros de alto rendimiento basada en DeFi y seguro que tienen más productos en el roadmap. Cuéntanos con qué métricas miden la adopción de cripto de sus usuarios y deciden, ok, el uso ya es suficientemente cotidiano como para entrar a productos más complejos como DeFi. Eso es súper importante y sobre todo a nivel métricas del mundo. Hoy, cuando analizás cuántas personas obtienen cripto en el mundo y que tiene mucho que ver con la métrica que usamos en Lemon, más o menos hay unas 110 más o menos 50 millones de personas en el mundo que tienen exposición a cripto de manera directa e indirecta. Hay muchos estudios, tenés el de cripto.com y otros estudios que más o menos el número está entre 100 y 200, digamos, millones de usuarios, millones de personas que tienen cripto. Hay algunos que la tienen de manera indirecta como por ejemplo en PayPal, que es como que tenés Bitcoin pero no tenés porque no los podés usar, no los podés mover, no podés hacer prácticamente nada y otros que tienen Bitcoin como el Lemon que los pueden retirar, los pueden usar y demás. Ahora, esos números, si vos ves después cuál es el ticket, digamos, cuál es la cantidad, es muy poco. Hay muchos de esos millones de usuarios que por ahí tienen 10 dólares, que por ahí tienen 5 dólares, que tienen un pedacito como que están probando. Entonces, una de las métricas que tenemos nosotros muy importante es que, no sé cómo se llama en español pero son los cohorts, de uso, de volumen de los usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Usuarios que, por ejemplo, es como un grupo, una camada que entró, digamos, en abril o una camada que entró en noviembre y vamos midiendo cómo evoluciona esa camada y lo más impresionante y lo más impresionante es que todos, absolutamente todos los cohorts de los últimos 12 meses cada vez usan más la plataforma, usan más la tarjeta, traen más pesos, usan más criptomonedas, invierten más. Entonces, todos los cohorts, absolutamente todos los cohorts de los últimos 12 meses nos da que esas camadas están usando más la plataforma en todas las verticales. Y ahí es donde nosotros empezamos a medir, ok, cada vez estamos creando más adopción en cripto. Algo que está pasando ahora es mucha gente, sobre todo los que ya están hace un tiempo, cobran su sueldo en su banco, porque por ley en Argentina no se puede cobrar en billeteras, es un lobby bancario que no me voy a meter en ese tema, pero bueno, lo cobran en su banco, lo depositan en Lemon, compran stable coins o compran cripto y ya están 100% en cripto y van gastando cada vez que lo tienen que usar. Entonces, hay como un spike, hay como un salto muy grande a principio de mes que es todas las personas trayendo de su banco del mundo fiat al mundo cripto cada vez que cobran su sueldo. esas son las métricas y que los productos que hacemos y todas las cosas que vamos lanzando tienen que ver con eso, cómo hacemos para que más personas o las personas que ya tenemos cada vez usen más cripto y usen más la plataforma. Sí, guau, o sea, de algún modo lo que estás trackeando o midiendo es qué porcentaje de la economía cotidiana de una persona sucede en cripto. Obviamente, si la persona está poniendo su sueldo es un gran porcentaje, sobre todo hablando de personas de pie que probablemente no tienen muchos ahorros, grandes ahorros y su sueldo es el principal ingreso que reciben. Exacto, exacto. Y ahí te sumo una métrica más o menos para que tengas una idea de los usuarios más activos, uno de cada diez hace esa estrategia de que ya cobre su sueldo, lo pone todo en lemon, todo en cripto y va gastando de ahí. Guau, es bastante alto en verdad. Ahora, pensando en la curva de adopción de una tecnología como cripto en Latinoamérica, como decíamos hace un momento, Argentina es quizás el país de los innovadores o los early adopters, las personas que tienen la necesidad más latente y están más dispuestos a saltar y probar cosas nuevas. ¿Cómo ves el hambre por cripto en las personas de a pie en otros países de la región donde quizás la inflación no es un problema tan grave? Excelente pregunta y ahí es, obviamente, Argentina es como el lugar ideal para poder estar innovando, para poder estar creando productos, validándolo con el mercado, porque nosotros al tener el peso que es como el altcoin o el shitcoin más grande que hay, tenemos como una adopción muchísimo más y la gente, ahí hay una diferencia muy importante que es que en Argentina algo que nos sorprendió muchísimo en Lemon fue que en Argentina estamos tan educados en la parte financiera por lo que tenemos que vivir y porque básicamente si tenés pesos o ahorras en pesos perdés todo entonces como que hay una viveza más cultural de cómo manejar las finanzas bueno lo que notamos es que en Argentina no están la gente no está pasando a stables para protegerse de la inflación en su mayoría sino que están pasando a Bitcoin y a Ethereum o sea la mayor cantidad de custodía digamos es de Bitcoin y Ethereum entonces algo que notamos es que en Argentina ya aprendimos tanto que sabemos que el dólar va a tener los mismos problemas o tiene los mismos problemas solo que en menor medida o en más tiempo entonces en Argentina tengo la suerte de ver un salto directamente a cripto donde la reserva de valor es Bitcoin y donde bueno muchos argentinos apuestan a que el futuro de Internet es Ethereum entonces eso obviamente en el resto de la TAM es distinto si empezamos a notar que a medida que hay más problemas con inflación eso genera esta demanda pero no están en la misma situación algo que algo que tenemos que desafío a nosotros y que y que es lo que realmente nos distingue es nosotros no lo encaramos como un problema problema solución digamos como si fuera un un estilo un pitch de un pitch de de la digamos de de millennials ¿no? como nosotros crecimos con esa mentalidad por ejemplo che necesitamos almacenamiento bueno solución tenemos Dropbox necesitamos una red social bueno solución tenemos sino que hoy como hay hay muchas cosas creadas sobre todo para las para las nuevas generaciones la narrativa es distinta no se trata de problema solución sino se trata de oportunidades se trata de oportunidades se trata de empoderamiento y se trata de en formar parte de yo creo que los productos para la nueva generación no se enfocan en un problema solución sino en una oportunidad porque hay tanto creado que si vos seguís con ese chip anterior no aplica a la nueva generación entonces ahí es donde nosotros hacemos algo distinto que es en vez de irte che ahí está el problema de la inflación de resguardate de la inflación sino mira hay una oportunidad te podés sumar a cripto hoy te podés sumar al futuro te podés sumar a la revolución y podés ser parte de esto desde el principio solo una anécdota por ejemplo ahora para lo que es Brasil y bueno para Chile y Perú también vamos a estar dando creando NFTs a los primeros usuarios entonces vos ya por sumarte al principio vas a poder tener un NFT de che yo fui parte de los primeros 50 mil 100 mil digamos miembros de la comunidad de Lemon en tal país entonces nuestra forma de encarar es en una narrativa y en una oportunidad más que en un problema de solución y bueno en toda la TAM es lo que lo que estamos haciendo y por eso estamos ahora acá desde Brasil porque queremos ver cómo hacemos para generar este branding cool cómo hacemos para llegarle a los brasileros que es una cultura distinta a la argentina y darle una oportunidad que sean parte de wow que interesante digamos esto último que hablas del cambio de narrativa porque creo que hay dos cosas por resaltar uno en cripto la narrativa o el discurso más común sobre todo para mercados emergentes es la gente quiere entrar a cripto para protegerse de la inflación y del otro lado como decías la gran mayoría de bancos digitales de algún modo se pichaban o se vendían como la antítesis o el antídoto a los bancos tradicionales como el problema de los bancos tradicionales nosotros lo resolvemos y ustedes están haciendo totalmente contrario que no están hablando para nada de lo malo que existe sino simplemente de lo positivo de las oportunidades que trae cripto que chévere como están haciendo ese cambio en la comunicación incluso ahora como decías están bueno estás en Brasil están evaluando también o están por lanzar también en Chile y Perú ¿cómo piensas acerca de tu go to market en estos países donde hay más competencia de bancos digitales y quizás también hay más plataformas de cambio de cripto o en general hay más competidores o competencia ¿qué tan diferente a veces estrategia de entrada a diferencia de Argentina? bien es un desafío sobre todo también porque hay distintas tecnologías bancarias digamos o tecnologías de transfer en donde cada país conlleva una integración distinta acá en Brasil tenés PIX en Chile y Perú tenés sistemas bancarios distintos entonces además de el go to market hay una parte súper importante para nosotros que es levantar las rampas levantar esto que vos puedas pasar del mundo tradicional al mundo cripto con un click o básicamente que sea invisible entonces nuestra estrategia hoy es lo más rápido posible levantar las rampas en la mayor cantidad de países en América Latina para estar listos con capilaridad para poder sumar a las personas a millones de personas a la nueva economía en cada país obviamente tenés una diferencia cultural pero en cada país igual está este concepto de darle una oportunidad y darle una narrativa distinta aunque hay bancos digitales la mayoría te habla de lo mismo de este problema solución de los bancos son lentos nosotros te damos una solución rápida que podés tener tu billetera acá nosotros lo encaramos de otra manera lo encaramos como algo donde querés ser parte y donde tenés una oportunidad por formar parte de sacando la barrera de desconfianza que ahí la tarjeta juega un rol fundamental porque yo te digo sumate a cripto y vos todavía no sabés qué es cripto no tenés criptomonedas y no sabés cómo funcionan y escuchás hablar de blockchain es una barrera muy alta como para pegar el salto en cambio al presentarte una tarjeta presentarte algo que compite con tu sistema tradicional por más que el país sea distinto este concepto de darte una oportunidad aplica entonces lo que estamos haciendo es adaptando a nivel cultural adaptando a lo que es cool en qué es lo que la gente quiere qué es lo que la gente anhela qué es lo que la gente quiere ser parte en cada país y eso tiene que ver con desde música desde vestimenta desde influencers desde formas de hablar que son totalmente distintas y que ahí es donde nosotros somos muy fuertes en entender cómo construir un producto que te hable a vos que no te hable digamos desde una posición superior desde como decía con un saco y una corbata y hablarte de finanzas sino que te hable como un amigo más que te hable como alguien que vos admirás que querés salir y tomar algo y divertirte digamos Genial me encanta porque demuestra que mucho de su innovación no está solo en el producto y en la tecnología para hacer el on-ramp sino en comunicación en marketing 100% Marcelo ahora me gustaría entrar justamente a lo último que nos has mostrado que es cómo entienden también en Lemon a su cliente o hacen ese trabajo digamos de customer discovery porque ya nos has contado de manera detallada las razones y estrategias detrás de su producto pero ahora quiero hacer doble clic en cómo es ese proceso de descubrimiento de la idea de Lemon antes de Lemon pasaste un tiempo explorando proyectos de cripto en la fábrica de software que habías fundado y lo particular creo es que la comunidad cripto es tan apasionada y unida que a veces y como nos lo has contado en los últimos minutos se ve muy sofisticada para quienes estamos fuera me incluyo yo tengo cripto pero incluso hay niveles de sofisticación muchísimo más allá de solo tener Bitcoin o Ethereum ¿cómo das tú ese salto hacia el costado para poder pensar en cripto desde los zapatos de personas de a pie que son el cliente de Lemon? bueno yo creo que algo muy importante fue poder iterar y probar distintas ideas siendo Rewind años atrás cuando arrancamos Lemon de hecho Lemon nació en la Software Factory básicamente nosotros en la Software Factory digamos hacíamos trabajos para poder financiarnos y crear cosas ¿no? o sea poder pagarnos los sueldos digamos para poder crear cosas y una de las cosas era Lemon que fue el proyecto principal y que después enfocamos todo ahí y en eso fuimos iterando de hecho cuando cuando sacamos la primera versión de Lemon hace muchos años teníamos la misma misión de sumar gente a cripto y lo que iteramos por ejemplo en ese momento había mucho problema con los logins o sea tenías que poner tu mail validar tu mail poner el código hacer un KYC era como se perdía mucha gente en el proceso de onboarding mismo entonces dijimos ok a ver ¿cómo podríamos mejorar esto? ok todo el mundo tiene Instagram o casi todo el mundo o tiene Facebook ok hagamos que te puedas loggear con Facebook o con tu Instagram entonces una de las iteraciones por ejemplo fue ok login con Facebook entonces cualquier persona hacía un clic y ya tenía una cuenta no tenía que andar validando su mail creando su cuenta creando otro perfil sino que era eso fue iterando pudimos validar si la gente adoptaba más si digamos en ese pipeline se nos perdía menos cantidad de personas que fue así después tenían dos botones para comprar y vender y la gente empezó a decir che ahora sí entiendo por primera vez no hay un order book hay dos botones quiero comprar quiero vender entonces tuvo mucho que ver con esto de iterar 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 a nivel producto iterar a nivel marca de hecho antes teníamos una marca que dijimos ok cómo lo hacemos amigable y pusimos personajes amigables literal o sea era como unos limones todos cortitos super cute que bueno después vimos que no era por ahí por más que tengamos la idea lo validamos y así bueno fuimos probando cosas hablando mucho con nuestros usuarios y sobre todo empezamos a a tener más respuesta cuando empezamos a crear nuestra propia comunidad cuando empezamos a tener estos miembros de nuestra comunidad que nos ayudaban a empujar que nos ayudaban a entender para quién era el producto cómo lo podíamos construir mejor y cuáles eran las cosas que funcionaban entonces yo creo que la respuesta a todo siempre fue iterar siempre fue poder probar cosas on the go rápidas desde landing pages anuncios pruebas de anuncios distintos ver cómo la gente reaccionaba hasta entender y validar este concepto que hoy es Lemo que te habla desde un lugar cool de un lugar como un amigo como alguien que vos admirás que querés juntarte y salir ¿qué rol jugó el piloto en San Martín de los Andes una pequeña ciudad en la Patagonia Argentina en este proceso de descubrimiento? fue clave en San Martín en San Martín de los Andes es ahora donde nosotros tenemos el Crypto Valley que es un lugar donde vos podés vivir en cripto o sea vas con Lemon y podés tener tu economía 100% en cripto y pagarle un comercio en cripto también no hace falta ni usar la tarjeta digamos es como ya un salto a cripto nosotros cuando incorporamos la compañía y recibimos los primeros fondos de inversión estábamos justo en plena pandemia y estábamos cada uno en su departamento encerrado trabajando todo el día en call y fue tipo che que hacemos acá estamos todos vamos a vivir juntos y vámonos a un lugar y bueno encontramos en San Martín una ciudad que tiene hoy más o menos entre 30.000 40.000 habitantes que es un número bastante interesante para poder probar cosas donde anteriormente estuvo Wences haciendo mucho trabajo en evangelización mucha gente ya conocía de cripto y nos fuimos a vivir todos juntos o sea el equipo que éramos ahí casi todos se quedaron pero la mayor parte nos fuimos a vivir a una casa en medio de la montaña a San Martín y desde esa casa creamos productos y salíamos a la calle a probarlas directamente uno de los productos fue esto de poder bajar la barrera tecnológica para que hasta un comercio pueda entender y pueda usar cripto y nos sorprendió muchísimo de hecho hay una anécdota que me encanta nosotros habíamos creado un sistema dual para el comercio también para el merchant donde el comercio podía recibir pagos con tarjeta o podía recibir pagos con cripto entonces al principio íbamos queríamos comprar un hot dog o una coca cola y obviamente te decía bueno pagame con tarjeta no me mandes o pagame con fiat no me mandes cripto bueno está bien teníamos un QR le podías mandar en pesos hay una anécdota que me encanta que es un lugar que se llama el almacén del sándwich donde bueno te decía pagame con pesos ok le mandabas pesos después de un tiempo empezó él a a comprar ethereum entonces decía vale pagame que quiero comprar más ethereum quiero comprar ethereum ok entonces le pagamos y después yo te decía pagame en ethereum no me pagues en pesos dame directamente cripto y era un comerciante común de a pie entonces lo que logramos validar ahí es que si nosotros creamos un producto tal que pueda bajar esa barrera tecnológica la gente te sorprende la gente realmente tiene la habilidad y y y es increíble entonces si vos le das una herramienta que puede usar bajando las barreras que existen hoy pueden lograr sumarse al tal punto en donde pueden vivir 100% en cripto así que fue clave San Martín para nosotros poder iterar poder validar poder sacar cosas poder retirar cosas que no funcionaban junto a una comunidad y sobre todo en pleno en pleno COVID donde está totalmente todo cerrado y tenemos como ese hub que bueno hoy lo mantenemos y hoy está abierto a otras empresas estamos ya trabajando con algunas para no solamente que sea un lugar de lemon sino un lugar de cripto para cualquier empresa que quiera venir a experimentar y que quiera venir a innovar y crear productos en conjunto que fascinante casi que montaron un laboratorio social y económico en la ciudad de San Martín y ahora también entiendo que que hoy muchas de las funcionalidades de Lemon se han validado con su comunidad que lo que escuché es que es muy activa en Telegram ¿qué crees que Lemon hace genuinamente diferente en términos de Customer Discovery a otras startups que les ha permitido generar una adopción tan explosiva de una tecnología tan compleja? Perfecto yo creo que nuestro mayor secreto y ahora bueno tus oyentes van a saber este secreto pero el mayor secreto es entender cómo se va a construir el futuro con este cambio que hay y con esta con esta revolución de un nuevo internet que es Web3 nosotros al estar del lado cripto y vivir en ese mundo tenemos la ventaja de entender cómo se van a construir los productos del futuro y el concepto fundamental para eso es construir una comunidad el futuro de internet no se va a tratar de construir productos y venderle productos y succionarle valor a usuarios mediante un producto sino que se va a tratar de construir una comunidad y que la comunidad tenga un producto que le sirva a la comunidad y que le devuelva a esa misma comunidad o sea el accurate value de cada persona le va a volver de cierta manera esa es la forma en la que se van a crear los productos en el futuro al menos es lo que creemos entonces nosotros el cambio más importante es ok cómo lo hacemos desde hoy desde una plataforma Web2 cómo hacemos para construir algo de ese estilo entonces el mindset que encontramos y el principio que encontramos para definir eso es community first o sea nosotros no somos ni client first ni product first somos community first cada producto que lanzamos se trata en cómo hacemos para que este producto empodera nuestra comunidad cómo hacemos para que este producto le agregue valor a los miembros de nuestra comunidad y ese es como el principal aprendizaje de todos estos años de iterar que nos da valor y que todos los productos que lanzamos tenemos como principio que a una persona que está en nuestra comunidad le empodere sea a nivel social sea a nivel económico sea a nivel que le retorna lo que él nos da entonces creo que ese es el hack principal y lo que hacemos más genuino en Customer Discovery Genial ahora la pregunta digamos o lo difícil es cómo creces esto a medida que la compañía crece tan rápido cómo escalas estos procesos de Customer Discovery sobre todo donde hay un enfoque tan importante en comunidad a medida que pues tienes usuarios en más países más ciudades y también equipo en más países y más ciudades bueno totalmente y ahí bueno solo para poner unos datos hoy tenemos la comunidad cripto más grande de toda América Latina el grupo de TED era más grande y más activo y no solo eso sino que logramos algo creo yo histórico y que nos motiva no solo a no solo a al equipo Lemon y a nuestra comunidad sino a toda la industria cripto que el miércoles pasado en Argentina la aplicación más descargada de todo el país más que Whatsapp que Instagram que YouTube fue Lemon entonces tenemos un screenshot que está las top apps y está una app cripto arriba de tipo Instagram arriba de YouTube arriba de todas las aplicaciones entonces eso habla hacia dónde va el futuro y también habla de que la manera en la que estamos creando y la manera este concepto de crear una comunidad y no un producto que le quita que le quita valor a ese a ese a su usuario es la manera to go nosotros decimos en Lemon decimos tres cosas primero en Lemon no hay empleados hay Lemoners todas las personas que trabajan en Lemon tienen una participación en Lemon segundo en Lemon no tenemos inversores tenemos capital partners tenemos socios estratégicos y tercero en Lemon no tenemos usuarios la palabra usuario no existe en Lemon tenemos una comunidad entonces yo creo que la forma de escalar esto es cada vez dándole más valor a la comunidad y construyendo más en conjunto con la comunidad escuchando nuestra comunidad y dándole valor a la comunidad que va a escalar y que se va a convertir en la comunidad más grande tal vez del mundo así que eso básicamente buenísimo la verdad es que impresionante cómo han pensado todo lo de comunidad desde casi que desde el inicio ya para ir cerrando mi amigo Dani Salvucci que es inversionista en Lemon me comentó que antes de su ronda semilla tenían un documento bastante largo con la visión de Lemon que se titulaba World Domination Plan mirando hacia atrás cómo va esa dominación y digamos de manera seria qué aspectos de la tesis que escribieron en ese inicio salieron como esperaban y en cuáles han tenido que cambiar de dirección ok el World Domination Plan fue como un manifesto que hicimos con el equipo donde donde muchos de los conceptos por más que no los definíamos como esto de Community First tenían ese principio escondido ahí digamos nosotros lo pensábamos como una especie de social hacking y que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no que al contrario era justamente este principio que habíamos descubierto este secreto de construir una comunidad y empoderar una comunidad hay un montón de features que que logramos digamos lanzar que estaban en ese o estrategias que estaban en ese World Domination Plan digamos muchísimo esto de empoderamiento y de construir algo social otros que estaría bueno volver a revisar y aplicar o sea pensé que estamos hablando de un documento hace dos años o más atrás y bueno otros que cambió que cambió mucho que cambió mucho el enfoque eso también es importante el tema del foco ¿no? donde donde pones tu atención y tus esfuerzos en donde en un principio a veces uno abarca mucho para tantear por dónde va la cosa pero después como esta especie de rombo ¿no? o sea te abrís en un montón de opciones para investigar para descubrir y iterar rápido pero después tenés que hacer un double down en una y poner todo tu esfuerzo ahí entonces también en ese world domination plan había mucho de abrir y después bueno terminamos cerrando en el demon que es hoy pero sí lo tendríamos que reír porque hay un montón de cosas interesantes para hacer genial oye Marcelo ha sido una entrevista increíble llegamos al segmento final se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet es decir menos de un minuto ¿estás listo? ok dale let's go estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires ¿qué libro debería leer y por qué? ok yo creo que un gran libro que puedes leer en ese viaje es Contagios contagio o contagioso en español que es Why Things Catch On ese libro habla mucho de esto de empoderamiento de los digamos de tus clientes o de tu comunidad y analiza con evidencia empírica casos de éxito en donde por qué hay cosas que se hicieron virales y por qué hay otras que no entonces para este nuevo enfoque de construcción con empoderamiento social creo que es un libro clave para entender las dinámicas de lo que se viene que buena recomendación ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? ¿qué me gustaría cambiar? creo que es algo que está cambiando cuando arranqué hace muchos años prácticamente América Latina estaba totalmente fuera del ecosistema startup levantar capital conseguir gente advisors hablar con personas no había como no había una comunidad startupera yo creo que hoy está cambiando mucho y que tendría que seguir cambiando más VCs más emprendedores colaborando más inversores ángeles apoyando ideas creo que lo que me gustaría cambiar es que siga este cambio de darle importancia a América Latina como foco emprendedor que tiene un potencial enorme y que hoy se están dando cuenta de los VCs y todo el mundo emprendedor de todo el mundo que en la Tama hay un potencial gigante así que seguir expandiendo esa revolución emprendedora por toda América Latina buenísimo ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? hay muchísimos creo estaría bueno estoy pensando en que podría sumar un montón sobre todo para entender este nuevo mundo web 3 este nuevo mundo cripto hace poco conocí a unos emprendedores de Chile de un protocolo o sea ni siquiera es una de una DAO o sea ni siquiera es una compañía de se llaman My Finance que es la la comunidad se llama Chi 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 DAO son dos chilenos Benjamin y Pablo y creo que está bueno porque ellos crecieron y crecieron a nivel emprendedores en este nuevo ecosistema en este nuevo mundo cripto entonces una visión totalmente distinta de cómo se crean los productos y cómo se emprende en el mundo web 3 wow te refieres como son cripto nativos no han saltado como nosotros exactamente de un mundo web 2 o web 3 exacto a tal punto donde por ejemplo no hay fundraising el fundraising es la comunidad misma que compra tokens de gobernanza entonces es como muy interesante entender cómo alguien que crece directamente ahí no pasó de web 2 es directamente web 3 sí eso último que dices el fundraising es un cambio de mentalidad súper 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 grande Marcelo ha sido un gustoso tenerte hoy eso fue todo gracias y nos vemos en un próximo episodio con el resto de la audiencia muchísimas gracias por la invitación un placer bye bye el último episodio